Llegó la primavera y también el evento Ready, Set, Go en Toyota, North Charlotte. Aproveche de la nueva temporada primaveral con estos grandes especiales. Un Corolla LE del 2020 por solo $99 dólares al mes. Un Camry LE del 2020 por solo $149 al mes. Una RAV4 LE del 2020 por solo $169 al mes. Una Tacoma doble cabina del 2020 por solo $169 al mes. O una nueva Highlander LE del 2020 por solo $239 al mes. Deje que llegue la primavera a su vida con estos grandes especiales. Visite Toyota, North Charlotte hoy en la i77 en la salida 23 en Huntersville.